En su más reciente visita al Cantón de Pérez Celedón, el viceministro de Agricultura Felipe Arguedas destacó un primer semestre con presencia de lluvia, pero con poca afectación para las cosechas. El arroz en Osa y los frijoles en Pérez Celedón son dos productos que también destacó el jerarca del MAC. Hemos tenido un año bastante diferente al año anterior, hemos tenido mucha lluvia y los pronósticos son que el segundo semestre vamos a tener un comportamiento normal. Se hablaba de un niño, pero en realidad ya los últimos informes dicen que va a ser un comportamiento normal. Las cosechas vienen bien, entonces nosotros esperamos. El martes pasado estuve en Osa, en la inauguración de la cosecha arrocera, vi muy buenos arrozales. Ahora veo aquí un montón de frijol ya asoleándose, maíz viene también, entonces parece que tenemos un buen año agrícola, la naturaleza nos ha favorecido. Al inicio de este 2017, los productores de maíz protestaron por el producto que tenían en sus bodegas. Al final, llegaron a algunos acuerdos para que les compraran la cosecha, pero para Arguedas este tipo de situaciones se solucionan momentáneamente y luego tendrán que negociar una vez más, en especial buscando un precio justo. De ahora el maíz que va a salir el próximo mes, viendo a ver cómo hacemos para poderlo colocar a precio justo fundamentalmente, pero es un problema que está latente y que creo que lo vamos a tener que seguir tratando por bastante tiempo. La tecnología en el campo, cómo introducirla en la mentalidad de los agricultores, acostumbrados a trabajar sus tierras por años. He aprendido en extensión agrícola, el agricultor es muy inteligente, el agricultor sabe qué hace y por qué lo hace. Si nosotros los técnicos logramos darles tecnología adaptada y que sea económicamente accesible para ellos, ellos la adoptan. Pero si les ofrecemos una tecnología muy complicada, muy cara, tal vez no la adopten. Entonces yo creo que tenemos doble responsabilidad, nosotros buscar tecnología adaptada y ellos cambiar también, adoptar tecnología y en conjunto tenemos que ir avanzando para tener mejores rendimientos. El viceministro de Agricultura y Ganadería está muy pendiente de lo que sucede en la parte sur del país.